¡Suscríbete al canal! Entre esos dos juegos, la progresión ¿Vale? Estamos bajo tierra Y tenemos que estar mirando recursos Y ascender durante A través de varios tiers, por ejemplo El cobre, ¿sabéis no? El hierro, el cobre, la plata El oro, mejorando las herramientas Y sobre todo matando bosses ¿Vale? Cuando matas un boss Desbloqueas cosas nuevas Armas, no sé qué, cambia el mundo, otro boss Así, rollo terraria, ¿me entendéis? No sé, creo que es un juego maravilloso, creo que es un juego Que os va a encantar, desgraciadamente no está todavía en español Si no me equivoco Dejadme mirar Pero no me deja seleccionar el español Creo que simplemente está en inglés Inglés, chino, tailandés, alemán Japonés y coreano ¿Vale? No tiene español, una pena Pero bueno, es un juego precioso, creo que os va a encantar Y a mí me encantaría hacer una serie de esto En el canal secundario, o aquí ¿Vale? No lo sé Creo que en el secundario mejor Si estáis viendo este vídeo, posiblemente ya veré publicado el capítulo 2 En el canal secundario, ¿vale? Lo tendréis en la descripción para que vayáis Perdón Directamente ¿Vale? Después de ver este Y si queréis ver la serie La tendré publicada ya en el episodio 2 En el canal secundario Así que, sin más Mira, ya tenía ya una partida creada Es verdad Pues, ¿cómo la puedo borrar? ¿La puedo borrar? Settings Delete progress options Vale Mundos Personajes No, el personaje Bueno, sí, el personaje también Va por culo Venga, me voy a hacerlo todo otra vez Eh, mundo Save lo que... ¿Qué? Save slot Ah, esto mismo Vale, el icono de guardado, ¿no? La florecilla Eso estaba muy bonita, tío ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la florecilla? Por favor, la he perdido Aquí Eh, modo... Uh, mira Modo normal y modo difícil Los monstruos son más difíciles Y los bosses te dan más recompensas Uff La sé que soy nuevo en este juego ¿Cuánto me renta empezar en... Un par de cojones Vale Eh... No, Indyland A mí me gusta poner Indyland Personaje... ¿Qué es esto? Standard y... Ah, vale, hardcore es que sí muere, ¿no? Vale Standard Cuerpo Qué linda, ¿no? Skin ¿Qué tenemos? Blanco, negro O sea, tenemos negro y normal, ¿no? Venga Pelo Me encanta esa broma, perdón Color del pelo Full otaku Me gusta blanca Muy lindo, blanco Color de ojos Púrpuras, tío Camisa Blanca también No Eh... Blanquita Está linda, ¿no? Camisa blanca Con los pantalones Full blanca, ¿no? Background ¿Qué significa esto? Ah, vale Explorador Un viajero experimentado No sé qué Eh... Tres a la habilidad de correr Majuro a la linter Ah, una linterna pequeña Y tres raciones de comida Tres a la habilidad de minar Un pico de cobre Habilidad de melee Cocinar Hostia Ah, por cierto El juego es multiplayer cooperativo Podéis jugar con amigos En el mismo mundo Con un montón de peña Creo que es hasta seis u ocho personas Es una locura, ¿vale? Esto es Gardener Esto supongo que es agricultura, ¿no? Pescador Nada Voy a jugar con el minero, gente Y... Pues Se va a llamar Jerry ¡Jerry! Ya está, ¿no? Done Vamos a disfrutar de esto Empezó a un difícil Con dos putos huevos, ¿sabes? Early access Voy a intentar jugar con mando Si veo que es una mierda Cámbiate con el ratón, ¿vale? Un lugar alejado de cualquier otro Eres parte de un grupo de exploradores Pues eso Moviéndose a través del bosque Viajando a través del bosque Si tienes una extraña presencia Te das cuenta de que algo Algo se encuentra entre los árboles, ¿no? De que hay algo entre los árboles Te aproximas a la extraña reliquia Y alzas tu mano hacia ella En cuanto lo toca En cuanto tocas su superficie Una luz brillante te envuelve, ¿no? Buah, se viene, tú Esto va a estar muy guapo Esta serie va a estar muy guapa A mí Terraria me encantó Me pasé el Terraria base, ¿vale? No el Calamity ni nada de eso Pero el Terraria base Me atrapó tanto Me encantó Es que a mí los juegos de minar Y estas cosas que tienen progresión De voces, tiers de herramientas De sets, de armas Me encanta, tío ¿Se escucha bien? Estoy grabando, tengo audio Sí Hay voces Sí, hay voces en este juego Chiquitina Vale, estoy aquí sin más, ¿no? Vale, esto es el inventario ¿Cómo puedo utilizar el...? Ah, vale, aquí Coño, va como muy rápido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Está bugueado? No veo nada Gente, no veo nada Hostia, el personaje se mueve súper rápido, tío Vale, ¿cómo puedo craftear? Esto es el mapa Antorchas Crafting Ok Pongamos algunas antorchitas por aquí, ¿no? ¿Cómo la coloco? Aquí Vale, un par de antorchitas así Hay que quitar todo esto, ¿no? Semillas de no sé qué Vamos a alumbrar todo esto, ¿vale? ¿Con qué se hace esto? Con madera Ah, te consume uno de madera Las antorchas Vale Voy a probar con Técnico y Ratón A ver Yo creo que va a ser mejor, ¿eh? Tiene pinta de que es mejor, ¿eh? Sí Mucho mejor que Técnico y Ratón De lejos Vale, voy a minar todo esto ¿Esto qué es, por cierto? Comida Vida Ok Hay que alimentarse, ¿no? Y... Voy a poner un poco más de aquí Aquí Antes de salir A explorar y toda la mierda Iluminarnos un poquito, ¿no? Yo pensé que esto eran como fibras de... De ramas, de árboles Pero no es Vale, esto por aquí Vale, ¿y esto qué es? No puedo interactuar con ello, ¿no? Ah, sí, sí puedo Gorm el devorador Ah, que invocas a los bosses, creo, ¿no? Ese es Gorm el devorador Esta es la reliquia Vale, parece que saca... Uh, más uno de running Hive Mother La madre colmena Glurch La más abominable O algo así Vale, entonces La vaina es Minar, ¿no? Hostia, no se ve nada, tío ¿Puedo dejarlo pulsado? Sí A ver, lo sí sería mejorarme el... El pico, ¿no? Cuanto antes Lo que cuesta Eh, esto es un mineral Cooper Vale, con Cooper imagino que me hago un pico Ah, pero es que ya empiezo ya con el pico de cobre Yo ya Uno al minado Vale, un par de entorchitas, ¿no? Por aquí Y por aquí Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Mesa de crafteo, tío Mesita de crafteo Esto es básico Vamos a ponerla Aquí mismo, ¿no? ¿Cómo interactúo con ella? Con la E Herramientas Madera Cooper Bar Horno Cofres Woodward Esto es para hacernos una base O sea, puedes hacerte tu base Suelo, paredes Todas esas mierdas Pues vamos a hacernos un horno, tío Y un cofre también Y el horno Vamos a ponerlo Voy a ponerlo todo cerca, ¿sabes? Sin comerme mucho la cabeza por ahora Hombre, ahí no, tío Ahí está todo feo Aquí Y el cofrecito Pues aquí mismo, ¿no? Y el cofrecillo Pim, pam Semillas Bueno, esto me da comida, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Esto es pared Y esto es cobre Ok ¿Aquí qué me hace falta? Pero... Ah, vale No me hace falta... Carbón Eso está guay Mira, más cobre por aquí Antorchitas, tío Aluminar un poco, ¿no? Las antorchillas, tío Vale, también tenemos habilidades aquí Mirad Daño de minado Correr Daño de melee A distancia Crafteo Vitalidad Cosechar Pescar Y cocinar Tenemos diferentes tipos de habilidades Que irán subiendo A medida que mejoremos Y todo eso, ¿no? Y a medida que las utilicemos También Vale Podemos minarlo Absolutamente en todo No sé cuál es el tamaño del mundo, ¿vale? Tampoco me dio A elegir ningún tipo de tamaño Mierda, he quitado la antorcha Pues si, gilipollas Vale Nuevo talento disponible en minar A ver Esca... Eficiencia en la excavación Más 2% en minado de daño De daño de minar Tenemos talento en las diferentes habilidades Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso Eso le da bastante más profundidad A las habilidades A los talentos A las habilidades, ¿no? Vale Al principio es un poco tedioso El tema del mineo Porque Tenemos una herramienta muy básica ¿Sabes? Me encanta la iluminación Es bastante dinámica, ¿eh? A medida que despejas Los bloqueos de la luz Se expande, tío Un minado más Y también a medida que subamos de nivel El tema de minar y demás Pues irá siendo Mucho mejor también, tío Yo creo que este juego Mucho más disfrutable Estas clases de juegos Son muy disfrutables con amigos Pero bueno Si sois como yo Que no tenéis Disfrutadlos Solos En vuestra intimidad, ¿no? A ver si me como esto Ok Esto que era, por cierto Raciones de comida Esto era la madera Que, por cierto Me gustaría cambiar Todo esto de sitio Porque está todo mal puesto Esto aquí Esto aquí No, esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Y los recursos Pues para acá abajo, ¿no? Vale Vale, aquí ya tengo cositas Tres barritas de estas Con las cuales puedo hacerme Me puedo hacer Cooper Hoe Que es para plantar Me puedo hacer La pala La espada Un farol Y para regar ¿Vale? Un de esto de De cocinar Un yunque Para hacer Armaduras Esto es para el Dean ese Woodbridge Puentes Puentes en el agua O sea, puedo hacer Puentes aquí Para llegar allí Por ejemplo, ¿no? A ver Vamos a probarlo Ahí va ¿Y esto? Ah, mira Con el shift Sacas la linterna La linterna Sacas las Las antorchas que tengas Está muy bien, tío Vale Más uno de crafting Vale, está genial Que con el shift Saques las antorchas Eso está increíble Tienes que estar cambiando ¿Sabes? Estás mirando Pulsas el shift Pum Alumbras un poquito ¿Sabes? Me gusta, coño Buah, gente Cómo me voy a gozar Este juego Nuevo objeto Turf wall Ah, vale Esto es muro Con Con hierbajos ¿No? Vale Podemos hacer allí Un puente A ver ¿Cuánto me cuesta Uno de madera? A ver Vamos a probarlo ¿Qué es esto? Nuevo ítem Glow tulip Sí Glow tulip Vale Esto es una semi Me la he comido Porque soy gilipollas Me la he comido Y seguro que brillo ¿No? A ver Tengo brillo propio Mira enemigos Aquí hay cobre La semilla Te hace brillar Eso está muy guay Vale Un alminado Es verdad Es una cuestión difícil Qué paliza me ha dado ¿Qué es este gusano? Hostia Qué paliza me ha dado El cabrón Lo que tanquea Igual me he equivocado Poniéndolo en difícil Bueno Es un reto ¿Qué coño? ¿Esto es mi cadáver? Thompson No quiero tumbas 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 No Vale ¿Qué más podemos hacer? Hay que pillar más cobre ¿No? Se me está rompiendo El pico Por cierto Ahí hay minerales Mierda Vale Muerto Me puedo comer esto Ya Vale Un poquito más de cobre Bien Ahí hay algo ¿Eh? ¿Y por qué? Escucho como golpetazos Tío Aquí hay más cobre También Me encanta Que el cobre brille Tío Y puedas verlo Con facilidad ¿Sabes? Se me ha roto el pico Ya Estoy pegando Con los puñes Estoy pegando puñedazos ¿Eh? Vale Necesito Voy a poner Antorchitas por aquí Tío Vale Necesito un pico extra Vamos a poner aquí ¿Dónde está el cooper? Aquí Y necesito Otro pico ¿Puedo repararlo? Durabilidad Cero de 400 Es que Igual Puedes repararlo ¿Eh? Pero como no lo sé Espérate un momento Porque no puedo Ah, vale Ok ¿Por qué habrá recursos? Eh, ahí hay algo ¿Eh? Eso es un cofre Lo que hay allí Vamos a picar un poquito Está guapísimo este juego ¿Eh? Qué vicio me voy a pegar Podemos jugar un directo también ¿Eh? Aquí había cobre Coño Mira Aquí hay algo Cave Pooch Ah, me han dado Team Ore Ahí parece que es una pala ¿Esto qué es? Esto es un... Uh, voy muy lento ahí ¿Eh? Nuevo talento Vale ¿Qué es esto? Requiere 5 puntos, ¿no? Para poder bajar ahí Me da 4% Desminado Eh, rompo el muro ahora de 2 golpes 1, 2 1, 2 1, 2 Antes no rompía de 4 Luego 3 Nada, increíble, ¿eh? Perdón ¿Esto es piedra? No, esto es el muro diferente ese, ¿no? Voy a romper todo esto Que me da todo un poquito el toque ver esto, ¿sabes? Además subimos puntitos de minado, tío Rompemos las paredes de 2 golpes nada más Eso es maravilloso, coño Es muy satisfactorio minar, ¿eh? Se mira bastante fácil Aquí tenemos... 6 barras Uh, 6 barras, tío Pues me puedo hacer la... La pala, ¿no? Vale, espérate Vamos a quitarnos cosas de aquí, tío Tengo demasiada mierda aquí Esto es Team Ore, ¿no? ¿Y esto? Cave Pudge 5 de estos de inventario ¿Y cómo me equipo yo eso? Ah, mira aquí Uh Qué guay Son de salido Vale Una barra de Team O sea, aquí no había algo Sí Aquí, mira, hay algo ¿Qué hace? Ah, vale, ya está Bomb Pepper Seat Growns into a spicy vegetable when planted Vale, ya está Ah, esto puede recogerlo también Slime Eso es slime Coño Hostia Me acaba de quitar la mitad de la vida What? Vale, esto es una calentada, ¿no? Eh Yo creo que ponerlo en difícil No ha sido la mejor de las ideas Yo creo que ponerlo en difícil No ha sido la mejor de las ideas Otro puntito a minar Aquí hay champiñones ¿Qué es esta tierra distinta? A ver Fungal Soil ¿Qué es eso? Locked Cooper Chest ¿Qué hay? Requiere llave de cobre Para poder abrirse ¿Cómo hago eso? Había un cofre en la pared Ahora recojo eso No pasa nada Vale Voy a quitar estos muros también Ya que estoy Vale, estoy haciendo el pico, tío Y me tendría que centrar en buscar minerales ¿Sabes? Pero ir despejando queda bonito ¿Sabes? Al menos me dan Me satisface, tío Esto por aquí Más cobre Ah, ¿esto qué es, por cierto? ¿Esto qué es? Ah, el Fungal Soil ese, ¿no? Vale, pero vamos a meter toda la mierda aquí ¿Puedo ordenarlo? ¿Esto es ordenar, no? Sort Vale Wigstack Ah, meter todo lo que tengas Ok Eso está genial, tío Cobre, no sé qué La comida la puedo guardar Porque tengo esto Que además me cura De hecho voy a comerme uno Ya está Y hay que buscar más minerales Tío, hay que buscar más cobre Por allá hay un poco, eh Por allá abajo hay cobre, creo Pero Ah, no, no es cobre Eso es como peces, ¿no? ¡Eh, un cofre! ¿Qué es esto? Misterius Doll Set Un set de muñecas misterioso Con valor Un par de muñecas verdes Que llevan trajes Sentados juntos Se ven no sé qué Eh, espérate Que no Valdós hace decoración, eh Paredes también Yo me quedo todo Me lo quedo todo Me lo quedo todo Escucho como golpes En el suelo, ¿sabes? ¿Me escucháis? Ah, puedo mirar manteniendo la antorcha Vale, eso es genial Ah, pero estoy mirando con la antorcha, creo Wow, mira cuánto cobre, chaval Se me ha roto, eh No importa Cogemos esto Vale ¡Ah! Este era el primer boss El rey slime Me acuerdo Este era el primer boss Claro, ahí no podemos ir todavía Ni de coña, tío Ni de coña Eh Ahí no podemos ir todavía Pero ni borrachos, tú Ese es el primer boss, gente Vale Por aquí No sé qué No sé cuánto Pim, pam Buah, todo lo que tengo aquí Antorchas decorativas Vale Vale, dame esto Que esto lo vamos a utilizar El cofre lo vamos a poner Y los muros estos Yo creo que los voy a tirar pa'l carajo En verdad Esto no tiro pa'l carajo Muro, no sé qué Pa'l carajo Muro de madera, no sé qué Toma por culo Y el cofresillo Pues bueno, dentro del cofresillo aquí, ¿no? Por ejemplo Y un poquito de comida Pim, pam Y vaya, ¿y todo esto? ¿Y todos estos bufos? Un montón de bufos Y supongo que este pico Pues a la basura otra vez, ¿no? Entiendo Tío, me gustaría que pudieras utilizar Los materiales que hay en En los cofres, ¿sabes? ¿Por qué no puedo utilizar? ¿Por qué no puedo? Ah, pie de madera Vale Eh... Madera, madera, madera ¿Esto era madera? No ¿Cuál era la madera? Esta, coño Vale, voy a poner la madera aquí Esto aquí Otro pico Vale Eh... ¿Cómo puedo mejorar la mesa, tío? A ver Salvage Ah, mira Estación de reparación Aquí podemos reparar los picos, ¿no? A ver A ver Aquí podemos reparar las cosas Crafting Reparación Reforzar A ver Cooper Bar ¿Con qué lo refuerza? Le mejora el daño Y el daño de minar Me pide una barra De... De cobre Vale, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Y esto qué es? Ah, puedes romper herramientas Y cosas Vale A ver ¿Y si lo hay otra vez? Vale, una sola vez, creo Y está guapo Lo de reforzar, ¿eh? Eso está muy guapo Y las antorchas de decoración ¿Dónde las pongo, tío? Están bonitas, ¿no? Yo qué sé Voy a ponerlas por aquí, tío Aquí, aquí, ¿sabes? Suena la polla Ya decoraremos todo esto ¿Y la llave cómo se hará, tío? Llaves, llaves El cooking este Que nos hace falta también El anvil Esto nos hace falta Para poder hacer unas armaduras Y poder enfrentar los bichos Porque me están pegando una paliza La espada estaría guapa también tenerla ¿Cuánto quita la espada? 39, 47 ¿Y si la puedo reforzar? Dos barras, me pide Más uno el running Hay que mirar un poquito, ¿no? Gente Por aquí no hay nada, en verdad Por ahí ¿Qué ha pasado ahí? ¡Otro cofre de estos! ¡Otro cofre de estos, tú! Vale, vamos a ponerlo aquí Y este aquí también Y cuando tenga la llave O sea, cuando pueda craftearme llaves Que no sé cómo se hará Pues lo hacemos, ¿no? Eh... Tenemos que... Gente, tenemos que buscar cobre, tío Cobre y tin Aunque el tin Tampoco es que me rente mucho, ¿no? Si no puedo... Si no puedo sacarle beneficio Aquí hay minerales Aquí hay algo enterrado ¡Ahí va! Amonite Dice, la concha petrificada De una criatura ancestral, ¿no? Algo así Hay cosas en... ¡Eh! Eso es cobre, tío Vale Nuevo punto en minado Otro punto más aquí, ¿no? ¡Pum! 6% Esta roca es más dura, ¿eh? Joder, esta roca es mucho más dura Me tengo que traer los puentes de... Sobre el agua, ¿eh? Tío, ¿sabes que estaría guapo? Algún tipo de... ¿Qué pasa aquí? He removido tierra Ah, ¿puedo poner tierra en el agua? Ah, ¿puedo quitar de uno y llenar huecos, no? Puedo llenar huecos En el agua Aquí tenemos más cobre Nice Hay cositas Mira que hay algo también en el... Aquí No Puesto aquí ¿Qué es esto? ¡Eh! Un casco Dos de armadura y dos probabilidades de 2G Ah, qué... Hostia, qué feo, cabrón Es feísimo Pero yo qué sé Un poquito de protección, ¿no? Vale Esto es tin, creo ¡Ah, no! ¡Esto es hierro! Vale, algo aquí también ¿Qué es esto? Amuleto antiguo Ah, vale Para vender y eso, supongo Ahí se puede pescar, supongo ¿No? Vale Hierro Voy fuerte minando Vale, guapísimo ¿Eso es oro? ¿Eso será oro? Vale, hagamos una cosa Vale, y con esto ¿Sabes? Hierro Eh, oro Puedes romper pis... Eh, aquí hay cosas Vale Vale, nice Llegamos aquí Vale, esto con la casa Vale Vale Con esta con la casa Vale Tengo muchísimas cosas Pero muchísimas Y... Oro Bueno, espérate Esto vamos a fundirlo todo El amonite este Hierro El amuleto Supongo que esas cosas Son para vendérselas A algún NPC, tío Esto me hacía falta Hemos dicho Vamos a ponerlo por aquí Y... Dirt wall No sé qué Slime Aquí que había En este cofre Nada, ¿no? Podemos fundir ¿Puedo fundir oro aquí? No, aquí no puedo fundir oro Pero plata sí, ¿no? Iron Iron, sí Lo que, claro Me hace falta mejorar Supongo que la mesa de trabajo De alguna manera, ¿no? M Vale Hostia, es el mapa, tú Hostia, qué grande es el puto mapa La virgen Crafting Esto es de madera Picos de madera No, ¿qué estoy haciendo? Vale, ¿puedo... Romperlos? Dos de madera, uno scrap Se utiliza lámpara algo fijo, ¿eh? Y... ¿Esto qué? ¿Esto qué hacía? Nada, ¿no? Aquí matando a los bosses E ir completando esto, ¿no? O sea, pones aquí... Crystal slot Pero esto no creo que sea para... Esto puede ser para invocarles Fíjate que el slime no está aquí Por lo cual, esto tiene que ser bosses tochos Correr tengo nueve Ah, mira, puedo darle uno Requiere menos comida Vale, pierdes menos comida al correr Está bien De crafting Vale, ya está Eso se irá subiendo Reset 200 de algo No sé lo que es eso Vale, ocho barritas de esto Y vamos a meter hierro El oro Dice que es un material raro, ¿eh? Vamos a guardarlo aquí, ¿no? Es un material extraño Raro, tal Poco a poco iré despejando todo esto, ¿eh? Ya verás Y esto... Esto la voy a poner por aquí Porque siempre voy a tener de eso Y... Poco más, ¿no, gente? Vamos a esperar a que se haga esto Core Keeper, chicos La mayoría de vosotros lo conocéis Desgraciadamente Está en inglés Aunque no creo que eso Frustre mucho la experiencia de juego La verdad Me extrañaría mucho Que alguien se sienta frustrado Porque está en inglés Un juego de mundo abierto O robo de Terraria Si tienes dudas y tal Tiras de wiki fijo Y... Capítulo 2 Lo tendréis seguro Subido ya En el canal secundario Que tendréis en la descripción Y además tenéis un montón de series más En ese canal Que está bastante Bastante perrón Espero que os haya gustado Chicos Un besito Disfrutadlo Suscribiros Like Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!